...programadas para el día de hoy y corresponde tocar en primer lugar el tema de la situación general de los derechos humanos en Colombia, como por mi culpa por otra reunión me he demorado 5 o 10 minutos, vamos a evitar, les pido, me permitan obviar un poco los preámbulos y entrar de frente al asunto, pediré que la persona que... Podríamos hacer que se presente cada delegación muy brevemente o que al momento de hacer uso de la palabra se identifiquen. Corresponde iniciar esta audiencia con la intervención de los representantes de la sociedad civil por el término de 20 minutos. Buenos días, honorables comisionadas y comisionados, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva junta, nos permitimos por su intermedio saludar a la delegación del Estado colombiano, igualmente saludamos a todas y todos los asistentes. Esta audiencia sobre situación general de derechos humanos ha sido solicitada por la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. En su representación nos encontramos en esta mesa a Freddy Alejandro Malambo, Mayron Góngora, Yomario Ortegón, Danilo Rueda y quien les habla, Franklin Castañeda. Asistimos a este periodo de sesiones motivadas y optimistas por los avances del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que se adelanta en La Habana, de igual manera por los diálogos públicos recientemente instalados entre el Gobierno y el ELN. Las negociaciones con los grupos insurgentes son un paso necesario para la construcción de la paz en Colombia, sin embargo no son el único. Para llegar a la tan anhelada paz, el Estado colombiano debe implementar las medidas necesarias para asegurar la no repetición de los crímenes, las violaciones a los derechos humanos, el conflicto armado y sus causas estructurales. Colombia atraviesa una difícil situación de derechos humanos, ocasionada entre otras por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras desde el Estado para su efectivo desmonte, así como la falta de cambios estructurales en la fuerza pública que garanticen su deslinde definitivo de grupos criminales y contribuyan de mayor manera a la profundización de la democracia. Estas dos situaciones son causas relevantes en el incremento de la violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que, si bien no es ajena al contexto de criminalización y persecución que se vive en Latinoamérica, en nuestro caso se ve agravado por el momento determinante que se vive en el país. Tras consolidar y depurar la información de distintas organizaciones y fuentes, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado señala que existe un aumento del accionar paramilitar en todo el país, que ha producido hasta marzo 15 un total de 28 personas asesinadas. Trece de ellas eran defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales. Las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de limpieza social, como parte de una estrategia de generar terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia estos grupos. En total se han registrado 54 agresiones en contra de defensores de derechos humanos en lo corrido de este año. En el año 2015 la situación no fue diferente. Según el programa Somos Defensores, 682 defensores de derechos humanos fueron agredidos. De ellos, 539 padecieron amenazas, lo que representó un incremento del 10% frente al 2014. 63 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo que representó un incremento del 13%. 35 padecieron de atentados, 26 detenciones arbitrarias, 8 casos de uso arbitrario del sistema penal, 8 casos de hurto de información y 3 defensores de derechos humanos fueron desaparecidos. Los presuntos responsables serían en su orden grupos paramilitares con un 66% de participación en estos crímenes, un 25% de los cuales desconocemos a sus responsables, 7% agentes del Estado y a las guerrillas de las FARC y del ELN se le atribuye una responsabilidad del 0,5%. Según la Defensoría del Pueblo, en por lo menos 27 de los 32 departamentos del país hay presencia de estructuras armadas paramilitares o posteriores a la desmovilización, como las llaman. Y durante este año, en 14 de esas regiones se han presentado las agresiones que he cuantificado. Estas regiones son el departamento de Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Sucre y las subregiones del sur de Bolívar y Buenaventura. Nos llama la atención que muchas de ellas coinciden con las zonas que serían priorizadas para la implementación de las medidas acordadas en La Habana. Por lo tanto, de lo que pase en estas regiones dependerá un posacuerdo exitoso. Muchas gracias. En Colombia, históricamente ha existido una práctica gubernamental de relativización y negación del paramilitarismo. Los hechos del paro armado decretado por la estructura autodenominada Autodefensas Galitanistas de Colombia en la semana anterior, que involucraron asesinatos, quemas de buses y paralización de la movilidad de las personas en varios departamentos del norte del país, específicamente Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó, cuya duración de dos días no se entiende sin una actitud por lo menos tolerante y omisiva por parte de la fuerza pública, fueron la muestra patente de la persistencia del paramilitarismo producto de los hierros y equivocaciones de la desmovilización de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, que dejó cerca de 19 mil personas en la absoluta impunidad al recibir una amnistía de facto con el decreto 128 de 2003, así como de la falta de judicialización y respuesta del procedimiento de la ley 975-2005 respecto de los 3.500 que se sometieron a este proceso y sobre los cuales a la fecha hay únicamente 15 sentencias en firme. La Honorable Comisión ha reconocido en su informe anual de 2015 que, abro comillas, se verifican condiciones de continuidad entre las antiguas autodefensas y las denominadas bandas criminales emergentes, solicitando la intervención del Estado para proceder a su desarticulación. Entretanto, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en su informe anual sobre 2015, precisó que grupos armados post desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La circunculación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz. En este sentido, manifestamos que la forma efectiva de cumplir lo recomendado por la CIDH y lo analizado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es afrontar decididamente la discusión y reconocer que el paramilitarismo en Colombia se mantiene como causa de graves violaciones a derechos humanos, particularmente responsable de agresiones contra defensores de derechos humanos en las regiones, al igual que de líderes sociales y reclamantes de restitución de tierras, cuyo sostenimiento se debe en gran parte a las relaciones que mantienen a nivel local con agentes de la fuerza pública que conocen y colaboran por acción u omisión con sus actividades, al igual que su connivencia con políticos y miembros de la institucionalidad en estas zonas. Si no se aborda como corresponde a este fenómeno, los logros que se obtengan frente a los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y del ELN en materia de no repetición estarían en peligro y dejaría la puerta abierta para un nuevo ciclo exacerbado de violencia. Concedo la palabra a mi compañero Bayron Góngora. Señoras comisionados, el acuerdo entre el gobierno y las FARC que queda la jurisdicción especial para la paz prevé que todos los actores del conflicto armado responsables de crímenes internacionales, incluyendo los miembros de la fuerza pública, podrán comparecer ante este sistema. Sin embargo, observamos con preocupación factores institucionales que propiciarían el fracaso de este sistema que pretende acabar con la impunidad. La falta de actividad de diligencia investigativa por parte de la Fiscalía cuando se trata de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado es notorio y evidente, partiendo de la negación estructural de la responsabilidad de los niveles superiores del Estado y de actores privados que han agenciado o se han beneficiado de los crímenes. En segundo lugar, es notoria la actividad de la Fiscalía para establecer la responsabilidad penal de los integrantes de las FARC y el ELN, de quienes han documentado alrededor de 56 mil investigaciones. La Fiscalía ha venido acelerando en los últimos años los procesos para el procesamiento colectivo e integrante de las organizaciones insurgentes, apelando a contratos con entidades privadas con la finalidad de adoptar metodologías que le permitan formular imputaciones colectivas con costos superiores a los 1.355 millones de dólares aproximadamente. La Fiscalía ha anunciado, además, que de manera exclusiva se destinaron 800 investigadores de la Unidad Nacional de Contexto para investigar los crímenes que están en curso los integrantes de las FARC y del ELN. Pero esa dirección y distribución de recursos humanos, logísticos y económicos, no existe para los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública. Consultado el Fiscal General de la Nación sobre si estos procedimientos y estrategias de priorización se habían adelantado en las investigaciones contra agentes estatales, manifestó que aún no lo había hecho, pero que lo harían en un futuro. En tercer lugar, como resultado de la aplicación del procedimiento de justicia y paz contra integrantes de los grupos paramilitares, la Fiscalía ordenó la compulsa de copias contra más de 13.000 actores económicos, políticos y militares. Sin embargo, estas investigaciones no han avanzado y serán remitidas a la Jurisdicción Especial para la Paz. A este ritmo, se llegará a una situación donde los responsables de violación a los derechos humanos, como los falsos positivos y las desapariciones forzadas, no concurran ante la Jurisdicción Especial para la Paz a rendir cuentas por estas prácticas sistemáticas. Lo mismo sucede con los casos de violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado. La mesa de seguimiento a los autos 092 y 009 de la Corte Constitucional, en su reciente informe, constató que la estrategia de la Fiscalía General de la Nación ha concentrado sus esfuerzos humanos y económicos en investigar la violencia sexual cometida por las guerrillas, pero no así, con la cometida por la fuerza pública y las nuevas formas de paramilitarismo llamadas por el gobierno Bacrín. Casos que no se investigan bajo el análisis en contexto y que permanecen en las fiscalías territoriales, sin ser esclarecidos, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, tal y como consta en el informe que entregaremos a la Comisión, han constatado que la impunidad en los delitos de violencia sexual en el conflicto armado alcanza el 97%. No cuestionamos los procedimientos que permitan individualizar a todos los responsables de crímenes contra la población civil en el marco del conflicto armado. Lo que sí queremos destacar es que el funcionamiento y efectividad de las entidades creadas en el Sistema Especial para la Paz demandan que el aparato de justicia haya realizado la tarea previa de adelantar efectivamente las investigaciones y establecer especialmente quienes han tenido las mayores responsabilidades en la perpetración de los crímenes de sistema. Si la labor investigativa del aparato de justicia no avanza de manera pronta y eficaz para establecer la responsabilidad de los crímenes, difícilmente podrá pensarse que el Tribunal Especial para la Paz pueda cumplir la función para la cual fue diseñado. De no suplirse esta deficiencia, los logros alcanzados en el Acuerdo Especial sobre Justicia corren riesgo de verse frustrado al momento de su implementación. La Fiscalía General de la Nación tiene una enorme deuda pendiente con la sociedad colombiana y de su diligencia para afrontar esta problemática dependerá si las esperanzas de paz, justicia y garantías de no repetición pueden hacerse realidad. Para finalizar, señores comisionados, comisionadas, quisiéramos presentar unas consideraciones finales. Mi nombre es Yomario Ortegón Osorio del Colectivo de Abogados Social Bea Restrepo. Los procesos de conversación entre el Gobierno Nacional y las guerrillas FARC y ELN a los que hemos hecho referencia en esta mesa tienen un propósito fundamental, no solo terminar el conflicto armado, sino fortalecer la democracia en Colombia y que en adelante sea la vía participativa y no la vía armada el camino para la búsqueda de transformaciones sociales. Es por esta razón que proponemos que se adopten medidas transformadoras. Proponemos la creación de una comisión de alto nivel de garantías de no repetición en la que tengan participación las víctimas, que tengan asesoramiento de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se nos habilite a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos para presentar estas propuestas en la mesa de negociación con las FARC y el ELN. La construcción de garantías de no repetición implica la adopción de medidas institucionales y políticas públicas para evitar que hechos como los acá se descritos se repitan. Es una de las finalidades de la reparación a la que hacen referencia a los diferentes instrumentos de protección de derechos humanos. Esto, teniendo en cuenta el contexto que acabamos de presentar, implicaría por lo menos adoptar algunas de las medidas como las que vamos a señalar. Primero, dotar de plenas garantías a los defensores y defensoras de derechos humanos, a la oposición política, a los líderes de movimientos sociales, tal como establece el punto 2 de los Acuerdos de La Habana. Segundo, adoptar las medidas necesarias para garantizar el real desmonte del paramilitarismo. Esto implica, como se ha señalado acá, que el Estado colombiano reconozca públicamente la alarmante situación de persistencia del paramilitarismo, procede efectivamente a la judicialización y sanción de sus integrantes y que emprende esfuerzos para depurar la fuerza pública, así como las instituciones gubernamentales que a nivel local y regional han conectado con estas estructuras. Además, implica asumir medidas en la actualidad para que funcionarios que toleren o actúen con estos grupos sean también investigados y, por supuesto, excluidos de la función pública. En tercer lugar, consideramos que es importante que se reflexione y se construya una doctrina militar para la paz y para los derechos humanos. Cuarto, es importante que se modifiquen las legislaciones y prácticas que limitan el ejercicio de la protesta y movilización social. Ya en el pasado periodo de sesiones hicimos referencia a algunas de las medidas actuales que limitan esta posibilidad. Esto implica también la concertación de un protocolo nacional de actuación de la fuerza pública, como se acordó en la Mesa Nacional de Garantías desarrollada el año pasado con el Gobierno Nacional. Quinto, consideramos que es importante fortalecer la separación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que esta última tenga un enfoque civilista, de seguridad humana y que dependa de un ministerio civil. Sexto, es importante considerar como una garantía de no repetición la reforma a la Administración de Justicia para que justamente cumpla la función que no ha cumplido hasta ahora, que es investigar, judicializar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos y de esta manera prevenir nuevos crímenes como los que se han mencionado a lo largo de esta audiencia. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos también tener en cuenta las reflexiones que aquí hemos hecho y nuestra propuesta de Comisión de Alto Nivel sobre Garantías de No Repetición. Segundo, tener en cuenta las consideraciones aquí presentadas fácticas y especialmente sobre el contexto de permanencia del paramilitarismo y de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanas al momento de examinar el otorgamiento de medidas cautelares, pero también al momento de hacer seguimiento a las que ya se han otorgado. En segundo lugar, y para finalizar, hemos leído con atención el capítulo quinto del informe anual de la Comisión Interamericana. Varias de las situaciones que hemos presentado en esta audiencia allí se reflejan, pero también se refleja justamente el incumplimiento del Estado colombiano a las observaciones que hizo la Comisión Interamericana en su informe de visita a Colombia, verdad, justicia y reparación. Solicitamos en consecuencia que se mantenga la valoración sobre Colombia sobre estas situaciones y que en consecuencia Colombia sea nuevamente incluida en las valoraciones sobre el capítulo cuarto del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Solicitamos, señor presidente, tomar los minutos que nos sobran para la réplica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradezco a los representantes de la sociedad civil y tres minutos han quedado reservados para ese efecto. Doy la bienvenida a la delegación del ilustre Estado de Colombia. Agradeceré muchísimo que al iniciar su presentación, por el término de 20 minutos, nos puedan señalar a los integrantes, a las distinguidas y a los distinguidos integrantes de su delegación. Entonces, tiene el uso de la palabra el ilustre Estado de Colombia por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludo especial a usted, a todos los comisionados, comisionadas y a los representantes de las organizaciones que han solicitado esta audiencia. Señor presidente, Colombia ha venido en un proceso sustancial de mejoramiento, de reconstrucción, de garantía y protección de nuestros derechos y de nuestra civilidad. Hace 20 años, Colombia tenía una tasa de homicidios cercana a 90 por cada 100 mil habitantes. Hoy está entre 24.5% por 100 mil habitantes. Y hay municipios, afortunadamente, en Colombia, donde ya se ha venido consolidando una situación en la cual no han acontecido tres o cuatro homicidios en un año. Pero estas cifras no dejan de ver el inmenso desafío que aún tenemos. Tenemos un Estado en el cual esta tasa de homicidios se ha reducido casi a la cifra más baja en los últimos 40 años. El desplazamiento forzado de la población se ha disminuido casi en un 80% en los últimos cinco años, se ha reducido casi en la mitad los secuestros y el reclutamiento forzado de menores a su vez en más de un 90%. Pero el desafío es inmenso porque tenemos que construir una sociedad en la cual el respeto por la vida y por los valores fundamentales sea lo esencial. Una sociedad en la cual, sobretexto de las ideologías, no se puede privar de la vida ni de la libertad a ninguno de sus habitantes. Por ello, el gobierno y la nación colombiana ha tomado la decisión indeclinable de avanzar por el camino de la paz. Y uno de sus primeros cometidos es el fortalecimiento institucional, más justicia, más fortalecimiento de nuestras instituciones, más fortalecimiento y presencia del Estado en todo el territorio nacional. Porque como aquí se ha señalado, ahora que nunca requerimos presencia de esas instituciones en todos los municipios de Colombia para garantizar los derechos y las libertades. Igualmente, nosotros tenemos muy claro que los defensores de derechos humanos constituyen un pilar fundamental y por ello la garantía, la protección, la importancia de su labor en esa nueva concepción de la educación para la paz y para la convivencia es fundamental. Pero finalmente, tenemos una decisión sustancial, que es la decisión del gobierno de acometer el proceso de paz. La mejor forma para evitar la violación de los derechos humanos es la paz. La mejor forma para garantizar la no repetición es la paz. Y en ese camino, en ese sentido, la colaboración y participación de todas las organizaciones de derechos humanos y de todo el sistema internacional de derechos humanos resulta absolutamente fundamental. Señor Presidente, nuestra delegación tendrá a su cargo la presentación por parte del doctor Guillermo Rivera, consejero presidencial para los derechos humanos, María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y Juanita Gobertus, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Se dirigirá entonces a usted. Señores comisionados, señores peticionarios, no hemos venido aquí a desvirtuar lo dicho por las organizaciones peticionarias. Hemos venido a compartir con la Comisión Interamericana el convencimiento que tiene este Gobierno sobre la importancia de los defensores y defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática. Y al mismo tiempo, hemos venido a reiterarle a las organizaciones que participan en esta audiencia y a través de ellos a las defensoras y defensores de derechos humanos que desarrollan su labor en nuestro país, nuestras coincidencias sobre los aspectos de preocupación que aquí se han presentado. Pero sobre todo, nuestro compromiso por no ahorrar esfuerzos para evitar cualquier acto de agresión en contra de ellos y promover ampliamente la continuidad de su trabajo. El Estado colombiano rechaza con vehemencia los homicidios, las amenazas y cualquier acto de amedrentamiento que tenga por objeto limitar la acción de las defensoras y defensores de derechos humanos. Ningún Gobierno, como el actual, ha estado tan alineado con las necesidades y preocupaciones de las víctimas y de quienes las representan. A ellos y a ellas, tal como se los hemos compartido en innumerables ocasiones en las que nos hemos reunido, solo nuestro reconocimiento y respeto por el trabajo que realizan. Hemos proporcionado medidas materiales a través de la unidad de protección a alrededor de 9.000 personas que se encuentran protegidas. Y cerca de la mitad de esta población constituyen defensoras y defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales. Hemos promovido encuentros, reuniones, definido acciones conjuntas para construir confianza en el nivel nacional y en las regiones. Y también hemos realizado pronunciamientos públicos reconociendo la labor de los defensores y defensoras y condenando y rechazando las agresiones contra ellas, así como denunciando ante las autoridades judiciales cuando hechos de esta naturaleza se presentan. De igual manera, el Gobierno Nacional, directamente el Presidente de la República, ha manifestado que la medida más efectiva de prevención es la identificación de los responsables, su judicialización y su sanción. Por tal razón, además de denunciar, le hacemos un seguimiento permanente a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y creemos que esa tarea que adelanta la Fiscalía General de la Nación debe ofrecer resultados. La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas adelanta procesos de reparación colectiva en favor de organizaciones de defensores de derechos humanos tales como el Instituto Popular de Capacitación, Redepaz, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia. Al tiempo y con ocasión de las últimas agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, luego de varias reuniones con sus voceros, algunos de ellos aquí presentes, se han tomado en concertación con ellos, reitero, dos decisiones importantes. La primera, desarrollar mesas regionales de garantías con la participación de defensores de derechos humanos que residen en las respectivas localidades. Ya hemos adelantado tres, una en Soacha, otra en Popayán y en Cincelejo el viernes anterior y en adelante continuaremos haciendo lo propio en otras ciudades. Segundo, conformar un grupo de trabajo para construir estrategias de garantías de no repetición que se instalaría el 6 de abril, es decir, mañana, razón por la cual apenas termina esta audiencia, regreso a Colombia, en la que a nombre del Estado participaría en el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Fiscal General de la Nación, el Director de la Policía, el Defensor del Pueblo y quien les habla, y cinco personas escogidas por organizaciones políticas y sociales y plataformas de derechos humanos. Continuamos construyendo confianza con el trabajo conjunto y con un diálogo transparente y abierto. Sigue siendo vital que tengamos resultados al nivel que ningún defensor o defensora se le vulneren sus derechos. Esa es nuestra profunda convicción y no escatimaremos esfuerzos en lograrlo. Colombia, más allá de las importantes cifras que se han mencionado en esta audiencia, somos conscientes del enorme reto que nos asiste para garantizar a los defensores de derechos humanos el ejercicio de su labor. Colombia es el único país que ha constituido un espacio tripartito del más alto nivel Estado, sociedad civil y comunidad internacional, dedicado exclusivamente a diseñar y poner en marcha medidas concertadas con los defensores de derechos humanos para que estos puedan desarrollar libremente su labor. Se trata de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, cuyo mandato es la búsqueda concertada de soluciones a los problemas que puedan interferir en el ejercicio de su labor. La Mesa ha realizado 13 audiencias temáticas en las que han participado personalmente el Presidente de la República, los ministros de su despacho, el Fiscal y el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo sobre investigación y judicialización, defensa y seguridad, garantías para defensoras de derechos humanos, derecho al ejercicio de la protesta social a la que ha hecho referencia Yomaris Ortegón, tarea que emprenderemos con la construcción del protocolo por ella mencionado, protección a defensores comunales y de restitución de tierras afrodescendientes e indígenas, garantías para defensores con ocasión de la libertad de postulados de la ley de justicia y paz y sistema de alertas tempranas. De la Mesa han surgido decisiones tan importantes como el diseño del Programa de Protección Colombiano y la creación de la Unidad Nacional de Protección, la creación de un programa de garantías para defensoras de derechos humanos con un CRM de mujeres que desde una perspectiva integral ha sesionado más de 15 veces en los últimos dos años con más de 150 mujeres defensoras protegidas y la creación de los subgrupos de protección e investigación. Otra decisión adoptada en la Mesa es la elección del representante de los defensores ante el Comité Asesor para la Depuración de Archivos de Inteligencia, doctor Gustavo Gallón, miembro permanente de la Mesa Nacional. En cuanto al procedimiento acordado para la investigación de violaciones a los derechos de los defensores, por primera vez Estado y sociedad civil en el seno de la Mesa Nacional de Garantías, nos hemos puesto de acuerdo en un universo de casos a investigar de manera urgente. La Fiscalía General de la Nación se referirá a los resultados. Además, resaltamos la expedición de la Resolución 1783 de 31 de agosto de 2015 por parte del Fiscal General, en la que atendiendo la forma específica de agresión contra defensores, así como la complejidad de las investigaciones, resolvió conformar un grupo de trabajo de investigación efectiva de casos relacionados con la victimización de defensores y defensoras de derechos humanos, en particular de homicidios y amenazas contra ellos. A nivel local, acudimos a dos procedimientos que aseguran la presencia estatal en los territorios. Las audiencias territoriales, para que los defensores informen directamente a las autoridades nacionales sobre situaciones de amenaza y, como medida complementaria a la protección material, una agresiva campaña de no estigmatización que realiza personalmente el Ministro del Interior en las regiones con el fin de comprometer a las autoridades civiles y militares a cobijar de garantías la labor de defensa de derechos y visibilizar a las organizaciones que a nivel local adelantan ese trabajo, posicionándolas como interlocutoras legítimas. Entendemos que superar el conflicto supone también superar la estigmatización. Estamos convencidos que el fortalecimiento de las organizaciones de defensores de derechos humanos, tenerlos como interlocutores legítimos y construir desde sus recomendaciones la política pública integral para permitir el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, no solo fortalece la democracia, sino que constituye el fundamento ético de la construcción de Estado. Muchas gracias. La Fiscalía General de la Nación, siendo coherente con la obligación estatal de esclarecer los hechos que puedan constituir graves violaciones a los derechos humanos, ha dirigido sus esfuerzos a la consolidación de estrategias que generen mejores resultados a favor de los derechos de justicia y verdad para las víctimas. En lo que respecta a la violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y para lograr avances investigativos, esta institución ha trazado distintas estrategias. En primer lugar, se han conformado dos grupos de tareas especiales, uno enfocado en la investigación de amenazas por medios electrónicos, el segundo, del cual hizo mención la representante del Ministerio del Interior, se centra en las investigaciones por atentados en contra de la vida y la integridad personal de minorías étnicas, líderes de restitución de tierras y defensores de derechos humanos. Por otra parte, se han analizado las distintas investigaciones con miras a identificar situaciones para asociación de casos, atendiendo a la región, la temporalidad y a la manera en que se han cometido los hechos. Finalmente, en el año 2016, se expidió una directiva sobre la no judicialización de la protesta social. Sin embargo, la Fiscalía considera que la principal estrategia investigativa es la presunción de que los ataques a defensores de derechos humanos se realizan en virtud de su actividad, al margen de que en el desarrollo de la investigación se puede encontrar que las causas de la victimización sean diversas a su labor de defensa de los derechos humanos. Existen divergencias entre las estadísticas incluidas en el informe Somos Defensores, con los datos que presenta el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia y las cifras que maneja la Fiscalía General de la Nación. Desde luego, la Fiscalía privilegia, como una de sus fuentes, la información aportada por las organizaciones de defensores de derechos humanos. Prueba de ello es el escenario de la Mesa Nacional de Garantías, mencionada por mi antecesora, escenario en el cual se han venido realizando ejercicios conjuntos de depuración con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, resulta importante poner en consideración de los honorables comisionados y de los respetados peticionarios los resultados obtenidos a partir de la conformación del grupo de trabajo creado por la Resolución 1783, con relación a los 63 homicidios reportados por Somos Defensores en 2015. Todas las investigaciones, excepto cinco, han tenido órdenes a Policía Judicial, lo que implica que todos están avanzando investigativamente. Los cinco restantes fueron reasignados a las direcciones nacionales. La Fiscalía solicitó que una de estas investigaciones pase de la justicia penal militar a la jurisdicción ordinaria. Además, en los casos de homicidios reportados en 2015, se han logrado resultados judiciales importantes. Once imputaciones, once medidas de aseguramiento, seis escritos de acusación, dos preacuerdos y cuatro sentencias condenatorias. Respecto a la tecnmática de homicidios en los que se encuentren involucrados agentes del Estado y que revisen las características de posibles ejecuciones extrajudiciales, se han trazado diversas metodologías, orientadas a dar impulso a las investigaciones y a la persecución de máximos responsables. Al interior del ente investigador, se integraron grupos de priorización para abordar esta temática y se asignó especialmente a fiscales con dedicación exclusiva en estos episodios delictivos. Por otra parte, de cara al post-conflicto, se está conformando un equipo de analistas de contexto para que aborden conductas específicas diversas al homicidio que puedan comprometer la responsabilidad de agentes del Estado. La Fiscalía General considera importante poner de presente las cifras que reflejan los avances investigativos en esta temática. Con corte 31 de enero de 2016, se registran 1.002 agentes del Estado condenados dentro de estos procesos penales y un total de 3.125 miembros de la Fuerza Pública detenidos. Con relación a los altos niveles de la estructura de mando, se ha condenado a siete integrantes del Ejército con el grado de coronel y teniente coronel y en el año 2015 se emitió resolución de acusación en contra de cuatro coroneles. Adicionalmente, se ha llamado a imputación de cargos a un general de la República y se ha proferido medida de aseguramiento en contra de otro general por su presunta participación en casos de homicidios atribuibles a agentes del Estado. En este sentido, la Fiscalía General de la Nación está comprometida con el avance de las investigaciones que tienen por objeto esta clase de homicidios, adoptando las decisiones que sean pertinentes de acuerdo con la evidencia recaudada y las garantías al debido proceso, bien sea para establecer la ausencia de responsabilidad o para acusar a los autores y partícipes de esos hechos. Más allá de los esfuerzos que viene adelantando el Estado colombiano de lucha contra la impunidad y de protección de los defensores de derechos humanos, quisiéramos referirnos también a las oportunidades que tiene el fin del conflicto armado para Colombia. Esta comisión ha señalado que nada contribuiría más a la garantía de los derechos humanos que el fin del conflicto armado. Quisiéramos añadir un corolario a esa afirmación, nada contribuiría más a la lucha contra la impunidad en Colombia que el fin del conflicto armado. En ese contexto, Colombia tendrá una oportunidad única para fortalecer su capacidad de administración de justicia en al menos dos contextos. En primer lugar, de cara a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y en segundo lugar, como medida necesaria para afianzar la seguridad y la garantía de derechos para todas las comunidades en una etapa de posconflicto. Me referiré a cada uno de ellos. Como es de público conocimiento, el 15 de diciembre del año pasado se dio a conocer a la opinión pública el acuerdo de la mesa de conversaciones sobre la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su objetivo es lograr al mismo tiempo la máxima satisfacción de derechos humanos de las víctimas, de los derechos de las víctimas, la lucha contra la impunidad y de otro, asegurar la terminación del conflicto armado y ofrecer garantías de seguridad jurídica para quienes habiendo causado daños se comprometan con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Quisiera referirme a algunas de las características de este sistema integral. Se trata de un sistema basado en la integralidad que está compuesto por mecanismos judiciales como la jurisdicción especial para la paz y extrajudiciales como la comisión para el establecimiento de la verdad, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. En su conjunto, de manera articulada, contribuyen a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Se trata también de un sistema fundado en la condicionalidad, de tal forma que cualquier tratamiento especial de justicia estará condicionado a la contribución a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Es un sistema integral universal y por eso no solo se aplica a los miembros de las guerrillas que dejan las armas y se reincorporan a la vida civil, sino también a los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado y a las financiadores y colaboradores de grupos paramilitares que se comprometan con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Muchísimas gracias por su comprensión a la presentación del Estado. Habrá tiempo, en el breve tiempo que nos queda, creo yo, para poder profundizar un poco más. Habían quedado pendientes tres minutos para los peticionarios. Los van a usar, ¿no? Pues, adelante. Gracias, señor presidente. Luego de escuchar la intervención de la delegación del Honorable Gobierno de Colombia, queremos manifestar lo siguiente. Vemos muy importante la reducción de las cifras en términos de amenazas y asesinatos, pero el hecho de que solamente ocurra uno y de que sucedan hechos como los de la semana pasada donde en cuatro departamentos de Colombia se restringió la libre movilidad de pobladores en áreas urbanas donde hay altísima presencia militar y policial y en zonas rurales es bastante delicado. Estamos hablando del paramilitarismo como un fenómeno que se ha ido consolidando en una nueva fase que no pasa necesariamente por asesinatos y desapariciones. Veamos nada más la situación de Buenaventura. Es un municipio altamente militarizado y donde hay control de estas estructuras en 82 barrios. Aquí el asunto es un poco más de fondo. Entendemos el tema de las cifras. Se requiere una construcción de una política coherente para enfrentar este fenómeno. Y eso significa reconocer la naturaleza de este fenómeno y de esta estrategia que lamentablemente como lo podemos probar en dinámicas judiciales cuenta con complicidad y anuencia y tolerancia de estructuras institucionales. No solamente de la fuerza pública sino de poderes políticos y de sectores económicos del país. Un segundo elemento importante en relación con lo que ha afirmado la delegada de la Fiscalía General de la Nación. Si bien hay resultados en términos de capturas, por ejemplo, es cierto que las personas que están siendo capturadas no corresponden a los que están en altos mandos de ejecución, planificación del desarrollo de esta estrategia. Y tampoco hay identificación de quienes están beneficiando del desarrollo de la estrategia paramilitar. Por otro lado, esa ineficacia en la respuesta a estas estructuras criminales evidencia la ineficacia en la responsabilidad en el ejercicio del uso de la fuerza legítima del Estado. Por ejemplo, como lo conoce el Ministro de Defensa, en septiembre se inicia una operación de estas estructuras paramilitares en el Bajo Atrato. La circulación de estos hombres armados, más de 300, pasa por lugares de retén militar del Batallón Fluvial. y solamente hay una respuesta tres meses después. Y al día de hoy, esta zona en el Chocó tiene la misma dinámica de control. O lo que ha sucedido en Putumayo, 200 hombres armados vestidos de camuflado a pocos metros de donde se encuentra una base militar que cuenta con la financiación y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en desarrollo del Plan Colombia. Solamente para hacer ilustraciones. De ahí la importancia de la creación de esta comisión de alto nivel que pueda no solamente identificar este fenómeno con claridad, sino que posibilite el generar espacios entre el gobierno, las dos mesas de conversaciones y la sociedad civil para definir estrategias colectivas que nos permitan generar estas garantías de no repetición. Muchas gracias. vamos a iniciar unas preguntas intervenciones de los señores y señoras comisionadas. Empezaremos por la intervención del comisionado Jesús Orozco, expresidente de esta comisión y relator para Colombia. Gracias, presidente. Saludo y agradezco la participación muy importante de la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como también la de la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. desde su informe sobre verdad, justicia y reparación, la Comisión Interamericana saludó el diálogo para la paz y a través de sus informes anuales reiteró que la consolidación para la paz y las expectativas de alcanzar una paz estable y duradera en Colombia eran elementos transversales en la situación de los derechos humanos en el país. Sin duda ahí también como se mencionaba por las organizaciones peticionarias, la Comisión formuló desde su informe derivado de la visita en loco una serie de recomendaciones que le ha dado seguimiento a través de sus informes anuales y lo seguirá haciendo para asimismo es importante destacar que la Comisión ha venido monitoreando los avances en los acuerdos de paz especialmente en su componente de justicia para las víctimas y sin duda los contenidos de tales acuerdos serán analizados oportunamente por la Comisión a fin de verificar que se adecuen a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. yo quisiera solicitarles a ambas partes o sea seguirá la Comisión muy involucrada y dándole seguimiento reitero a todas las recomendaciones y el alcance de tales acuerdos pero sí quisiera pedirle a las organizaciones peticionales también al Estado que se sirvan proporcionar información acerca de los espacios formalmente establecidos y su efectividad para que la participación de las organizaciones de víctimas en el marco de las negociaciones de los acuerdos de paz y que incluyendo lo relativo ahora que se menciona en cuanto a los aspectos de garantías de no repetición y también si recibimos con mucha preocupación el incremento a las violaciones a los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos es sumamente preocupante lo que se señala de que se han incluso incrementado el número de asesinatos con relación a 2014 y en este sentido si también agradecería o se invitaría y esta conciencia lo señaló la delegación del Estado de la importancia de investigar procesar y sancionar a los responsables de tales violaciones a los derechos de defensoras y defensores y estar conscientes del papel que se menciona que se reconoce pero que es fundamental garantizarles de manera efectiva el ejercicio de su derecho a defender los derechos ya no se diga evidentemente de manera prioritaria vida e integridad pero que la importancia de que haya resultados ¿verdad? se habla de políticas pero todavía ahí hay un desafío amplio que pediríamos que nos hagan el favor de portar ambas partes precisamente la información correspondiente y que esperaríamos que también se refleje en resultados precisos de personas que se sancione se llegue hasta la sanción de los responsables correspondientes muchas gracias por su participación muchas gracias señor comisionado ahora las preguntas o comentarios de la comisionada Margaret May McCauley segunda vicepresidente de la comisión interamericana y a su vez relatora para la mujer thank you so much mr president thank you petitioners and thank you the state for your very fulsome statements this morning i speak under my rapporteurship for women's rights in this regard so forgive me if i stress situation about women and i refer specifically to women human rights public defenders and what has happened to them i wish to ask as you know i've just commenced my work really in the commission i wish to ask specifically for particular specific data and fulsome information of women who have been killed who have suffered physical violence and who in particular have suffered sexual violence and what was the result which what were the results of any investigations or non investigations and also whether they were granted and given therapeutic health mental health and emotional health assistance by the state and if the state can has that information i would be most grateful if i can have it so that i can advance my work and the rapporteurship thank you thank you very much my finalmente nuestro secretario ejecutivo el doctor Emilio Álvarez quiere hacer una intervención gracias presidente muy puntualmente por obvio tiempo primero subrayar celebrar y remarcar la importancia que la representación estatal mande el poderoso mensaje que mandó de respeto y reconocimiento al trabajo de defensores eso es es vital como término de relación quiero ponerlo en manifiesto segundo avanzar y erradicar la impunidad en los ataques en contra de los defensores de derechos humanos es abonar el campo para que florezca la paz a nivel territorial así o sea la paz no solo la negociación en la mesa sino se construye en territorio una de las mejores maneras es abatir la impunidad y tercero la fiscalía señaló la representación de la fiscalía que había diferencias con respecto al diagnóstico de Naciones Unidas y es obvio que hay diferencias con lo que dicen los representantes entonces quisiéramos ver primero que nos pudieran enviar información no ahora a posteriori más a detalle de las investigaciones en contra de los responsables de los ataques a los defensores segundo qué mecanismos tienen de diálogo para acotejar con Naciones Unidas la diferencia de diagnósticos y tercero si fuera el caso invitar a que quienes están acá se encontraran en Bogotá a hacer un diagnóstico común de lo que está pasando las investigaciones contra los defensores y nos lo remitieran porque no puede acompañarse el solo hecho que haya un diagnóstico diferenciado este lado de la mesa tiene un diagnóstico este tiene un diagnóstico la fiscalía así lo dijo no es de acompañarse eso necesitamos una película común o sea si nos dicen los representantes hay 95% impunidad en los actos contra defensores no es acompañable entonces ojalá hubiera una mesa en Bogotá y en conjunto nos remitieran la fiscalía los representantes de la sociedad civil por conducto de la cancillería esa información si es que parece pertinente esta solicitud que el relator de defensores ha marcado con mucha claridad muchas gracias bien han escuchado un poco las preguntas obviamente no vamos a poderlas responder todas aquí pero vamos a usar un poco el tiempo estamos tomando unos minutos de lo que sería la pausa entre esta o el receso entre esta audiencia y la que viene entonces creo que con cargo a que estaremos muy gustosos de recibir posteriormente por escrito las informaciones que ustedes tengan a bien remitirnos respecto a las inquietudes o preguntas formuladas por la comisionada y los comisionados y nuestro secretario creo que por lo menos si pudiéramos tener que tres minutos cada uno en tres minutos cada una de las partes hasta donde podamos llegar entonces empezaría por los peticionarios tres minutos muchas gracias señor presidente rápidamente diríamos en cuanto a la pregunta que se nos hace sobre por qué una nueva comisión y por qué nuevos espacios de participación de la sociedad civil una comisión sobre garantías de no repetición se necesita en Colombia en la medida de que parte de las garantías de no repetición tienen que ver con la transformación de la fuerza pública transformación que no se encuentra dispuesta en los diálogos por ejemplo que se establecen en La Habana entre la insurgencia y el gobierno colombiano en consecuencia en la participación de la sociedad civil en los espacios que se abren como consecuencia de ese diálogo pues sencillamente no puede llegar a hablar por ejemplo de escenarios tan importantes como la necesaria aplicación de justicia a los miembros de la fuerza pública la depuración de las fuerzas militares el cambio de doctrina de seguridad el cambio de doctrina de policía y de fuerzas militares la adecuación de los nuevos planes y funcionamientos de la fuerza pública en Colombia y estos son elementos esenciales para la construcción de la democracia en un país en el que lastimosamente y sobre ello obran muchas sentencias judiciales nuestra fuerza pública ha tenido una enorme relación con bandas criminales con grupos paramilitares y con violaciones a los derechos humanos frente a la pregunta de la señora comisionada Macaulay nosotros vamos a hacer entrega formal de este informe que se llama acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual se produjo como un esfuerzo de varias organizaciones para hacer seguimiento tanto a las órdenes proferidas por la corte constitucional en el año 2008 como a sucesivas decisiones de seguimiento y a un listado de casos de la corte constitucional en el que ordena diferentes medidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Procuraduría General de la Nación que hace en Colombia a las veces de Ministerio Público pero también a las instituciones de salud para que éstas se articulen en el sistema y que las víctimas de violencia sexual no reciban solamente acceso a la justicia sino también atención médica y psicológica tal como se ha ordenado hay un elemento muy importante y es que justamente en esta tensión hace falta involucrar los diferentes enfoques que es una de las recomendaciones que nosotros hacemos en este informe sobre la violencia política que se ha cometido contra las mujeres en los últimos meses simplemente quisiéramos señalar que por lo menos dos de las víctimas que aquí hemos señalado como víctimas de este año son mujeres Marisela Tombé líder campesina fue asesinada el 28 de febrero de este año y otra de las víctimas también era una menor de edad hija de un líder campesino del sur de Bolívar es un tema en el que hemos insistido resultados investigativos de la fiscalía justamente por esa consideración muchas gracias finalmente pasó la palabra a la representación del ilustre Estado de Colombia también por tres minutos señor presidente acogemos plenamente ideas constructivas como las aquí señaladas para seguir operando la mesa que existe con todas las iniciativas de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil parece que es un espacio sumamente positivo segundo lugar nosotros coincidimos en la necesidad de fortalecer las instituciones para evitar violencia en el posconflicto el Estado colombiano va a combatir frontalmente todas las organizaciones armadas y las organizaciones criminales que pretendan saltarse la ley todos los herederos del paramilitarismo y todas las formas que en la búsqueda de su negocio de narcotráfico pretendan subsistir en esa tarea y en esa labor están plenamente identificadas las fuerzas militares que han sido actores fundamentales y apoyan este proceso de paz de manera que el fortalecimiento de nuestras instituciones es integral y son partícipes constructivos de ese Estado de Derecho en el cual estamos trabajando doctora Juanita de Roberto Quisiéramos añadir solo tres elementos lo primero contarle a la comisión y a miembros de sociedad civil que se ha formado en La Habana un grupo de garantías de seguridad que viene trabajando en el desarrollo de garantías de seguridad para las comunidades en particular frente a organizaciones que puedan atentar contra la paz uno de los acuerdos a los cuales ya se llegó es la creación de una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales incluyendo las organizaciones criminales que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo segundo hemos recibido de sociedad civil 56 mil aportes con base en los cuales se vienen construyendo los acuerdos de La Habana en el tema particular de víctimas se recibieron 27 mil aportes hicimos tres foros regionales y un foro nacional con la participación de 3 mil víctimas y 60 víctimas fueron a La Habana y con base en sus propuestas construimos los acuerdos y tercero frente al tema de violencia sexual más allá de los avances que ya viene adelantando por supuesto la Fiscalía General de la Nación en lucha contra la violencia sexual y su judicialización importarles mencionarles que en el acuerdo quedó explícitamente que la violencia sexual es un delito no amnistiable y que como parte de la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción especial para la paz se va a crear un grupo especial de trabajo contra la violencia sexual quedó explícitamente así en el acuerdo sobre víctimas y justicia gracias muchísimas gracias la comisión les agradece no solo su presencia sino esta valiosa contribución con aportes con diálogo con debate reconocemos esta permanente disposición de los peticionarios y del ilustre Estado de Colombia para continuar en esto creo que la comisión los presentes y quienes siguen esta transmisión de la audiencia nos hemos visto beneficiados por esto entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos y estaba previsto 11 y 15 o 10 y 15 pero a 10 y 20 empezamos la audiencia terminó la audiencia terminó Gracias.